Internet desempeña un papel vital a la hora de conectar a individuos y organizaciones en un discurso público global que facilita las movilizaciones y el cambio social. En estas cuatro semanas podremos identificar el potencial de las nuevas tecnologías para promover acciones colectivas que permitan alcanzar la equidad de género. Muchas mujeres han encontrado en las nuevas tecnologías la posibilidad de generar nuevas fuentes de ingreso. Pero también, gracias al Internet, muchas mujeres en diferentes partes del mundo han intercambiado experiencias de lo que significa ser mujer en sus contextos. Conoce cómo promover estas acciones desde el aula de clase.